Se estrena Fue la mano de Dios, la última y para quien esto escribe la mejor película hasta el momento de Paolo Sorrentino. Fue la mano de Dios es una película autobiográfica. Es el relato de la vida y alrededores del joven Paolo Sorrentino. Estamos en Nápoles, son los años 80, y los rumores de la llegada al equipo de la ciudad de Maradona son cada vez más insistentes. Ese es el marco que el director llena de su herancia dramática y narrativa en el que se desenvuelve el adolescente Paolo Sorrentino. La película es muy realista. Las familias populares napolitanas, la mía era una familia de procedencia popular, eran exactamente así. No hay ninguna exageración. Esa era bellísima. Maradona probablemente cambió nuestra forma de ver la vida, la realidad, la alegría. Con muchas generaciones napolitanas ha sido así. A mí me cambió. Me hizo descubrir una idea de espectáculo que no conocía antes. Para mí, el espectáculo que hacía Maradona era la primera posibilidad de conocer y saber lo que es el espectáculo. Si ha llegado al cine, ha sido a través de Maradona. Fue la mano de Dios, semana verdad, asistimos al despertar sexual de un adolescente, a su formación como individuo y al nacimiento de una vocación a través de un conjunto de anécdotas y vivencias. Unas divertidas y otras extremadamente trágicas. Como siempre, Sorrentino cuenta con Tony Servilo, esta vez como la figura del padre. Teresa Saporangelo es la madre y a ellos se unen la exuberante Luisa Rainieri y el joven Filippo Scotti como alter ego de Paolo Sorrentino. ¿Quién es un hombre? ¿Tiene algo rico? ¿Tiene algo rico? ¿Tiene algo rico? ¡Sí! ¡Dime él! Tomé la decisión de contar mi vida y una vez que lo hice pensé que tenía que afrontar algunos aspectos de mi vida como si formaran parte de una película, respetando las reglas del cine. Fabietto, es tiempo de guardar el futuro. Una película profundamente emocionante en la que Paolo Sorrentino se muestra tal cual, sin ambajes, sin pudor y que da como resultado una obra maestra la manera de Amarcor de Federico Fellini, un director que está muy presente en Fue la mano de Dios. Hablo de Fellini en la película porque es un director que tiene una relación con la vida y la fantasía que es el tipo de relación que a mí me gustaría tener. Que quiero tener. Amor, no rumen. No te preocupes. Te has dejado grande. Guarda tu madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!